Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Que también si quieres combina estas lecturas con tu signo lunar ascendente y Venus, ya que bueno, que vas a hacer que haya una lectura general que encaje mucho mejor con tu situación actual. Igual que si quieres, pues échale un vistazo a la lectura del signo de Aries, que te la voy a dejar al final de este vídeo, porque como es tu otra cara, aparece con mucha información que a veces no aparece ni en tu misma lectura del signo de Libra. Empezamos, te ha quedado el Arzano de Acuario, el Paje de Copas y la Reina de Oros. Signo de Libra, en primer lugar, a ti te veo con mucha luz, que para algunos a lo mejor tú estás buscando pues llamar la atención, vamos a decirlo así, disculpa. Estás buscando llamar la atención, ya sea porque tienes que vender algún tipo de producto, ya sea porque quieres dar, por ejemplo, un curso, claramente toda esta gente, pues sí que depende muchísimo de la atención que recibe. Por lo tanto, como en el caso de que sea esta tu situación, ya sea porque a lo mejor estás buscando, pues no sé, porque te veo brillando, te veo con mucha luz. En el caso de que esta sea tu situación, hazlo un poquito de publicidad, hablar con gente, intentar pues darte ese lugar, vamos a decir, mediante la vista, porque te va a salir bastante bien, muy, muy, muy bien. Signo de Libra, aquí por lo que estoy viendo para algunos de vosotros también, que hay una señora que aparece aquí como la Reina de Oros, que podría ser un hombre o una mujer, da igual, pero que en general aparece como una energía de mujer, con una energía espectacular en tu vida, alguien que te va a colaborar, que te va a ayudar, que te va a guiar, aparece como una persona, como la típica mujer que vamos a decir como que está muy atenta a ti, la típica que te hace bizcochos, la típica que te invita, que vas a su casa, que te hace, no sé, pastitas y todo este tipo de cosas, la típica mujer que cuida, ¿vale? Como una madre, como una abuela, que no tiene por qué ser, ¿vale? Que podría ser, pues no sé, tu hermana, por ejemplo, una amiga. Aquí dejando todo esto a un lado, signo de Libra, yo por lo que estoy viendo, tú estás recibiendo una buena cosecha antes de lo que realmente tenías imaginado o visualizado, porque estoy viendo como que este dinero que tú estás recibiendo, o esta cosecha que tú estás recibiendo, como que te va a permitir redecorar tu casa, o a lo mejor te apetece, no sé, de repente por cambiar de cortinas o algo así como que te veo hacerlo. Una reina de oros tiene un gusto exquisito a la hora de decorar, ¿vale? Un gusto bonísimo, ya sea pues con muchos artículos, con muchas cosas, ¿vale? Pero que son bonitas o sencillamente con algo minimalista, da igual, pero que es un gusto exquisito. Yo la verdad, por lo que estoy viendo aquí, signo de Libra, es que tú aquí empiezas a perseguir, vamos a decirlo así, una ilusión. Te tengo con una energía de muchas ilusiones y algo realmente que te nace, algo que te gusta, algo que te significa mucho de cara a futuro, porque veo que esto de cara a futuro claramente va a modificar tu situación económica de manera muy grande y muy buena. Es como que te llega esta riqueza y este bienestar. Te veo con mucha seguridad así terrenal y con una fuente de ingresos, vamos a decir, algo fijo, que se va a quedar contigo por mucho tiempo, como que no tienes que irte, vamos a decir así, que piensas con ansiedades, que si el dinero, que si esto, que si lo otro, la verdad es que no mucho. Te veo con unas energías muy buenas, ¿vale? Y espero de corazón que os esté aplicando a todos. En el corte, fíjate, tú tienes aquí a unas de Aires y al 10 de Oros. Algunos, esta situación implica algún tipo de papeleo, algo laboral, algo familiar para algunos de vosotros, por lo que estoy viendo aquí. Es como que te veo también que has cortado con ciertas ideologías o ciertas cosas que te han inculcado una manera de ser, ¿vale? A lo mejor que, bueno, que tienes que ser así, que tienes que ser asá, que la vida es así, que la vida es asá. Yo te veo yendo por un camino súper libre de todo tipo de ideología, vamos a decir, no muy buena o sencillamente que tú estás viendo que te está agobiando, que te hayan inculcado. Aquí tengo las energías de una claridad mental increíble de que tú estás yendo hacia una riqueza o al menos es lo que estás buscando, ya que esta reina de Oros también está actuando desde un subconsciente de un 10 de Oros. Esa energía perfecta, esa energía de riqueza, esa energía de legado. Entonces, pues es una energía buenísima que tú la vas a lograr, sí o sí. Hay una idea en tu mente, como te he dicho, hay algo que te hace mucha ilusión y hay una idea, que una idea, ¿vale? O sea, que no abramos aquí mucha puerta porque puede que te quedes, como es, un poquito saturado, ¿ok? Una idea es la que realmente te va a llevar a esto y vas a tener el camino súper abierto e incluso pues va a haber gente que te va a querer echar una mano. Yo te veo con las energías muy buenas, buenísimas, así que ojalá de corazón que os aplique a todos. Vamos a seguir el 5 de Oros, el 4 de Oros y el 2 de Gastos. Aquí signo de Libra, por lo que se está viendo, como que eres alguien, vamos a decir, que realmente que sabe cómo dominar cualquier situación. Si tú estás iniciando algo que te hace mucha ilusión, puede que al principio con esta energía del 5 de Oros que estés viendo que te estás arriesgando demasiado, ¿vale? Porque puede que haya algo que te vaya a significar cierto gasto y tú estás diciendo, jolines, que es mucho gasto, yo no sé cómo voy a manejar esto, si voy a tener suficiente el resto del mes que digamos o no, pero te está diciendo, bien, yo no te veo mal, ¿eh? La verdad que yo no te veo mal, ni más con la energía del 4 de Oros, que está hablando de esa seguridad, vamos a decir, así terrenal. De hecho, como esto que tú quieres hacer te está aportando mucho poder en esta tierra. Tengo las energías de que vas a saber aquí dominar cualquier situación que se te venga. Mira, se te está viendo energéticamente hablando como una persona con mucho conocimiento, con mucho poder, con mucha seguridad, o con una, vamos a decir, con una vida que ya sabes que es lo que hay que hacer, que hay que manejar. No te veo como la típica persona que si se le viene una situación, pues como que se viene abajo, una situación, pues vamos a decir, como que se queda así de... No te veo mal. Te veo como la típica persona que sabe cómo llegar a manejar cualquier situación. Y esto es lo que estás haciendo y es lo que se te está viendo. Ahora, con esta energía del 2 de Bastos que tenemos aquí, esa energía de llegar a planear qué es lo que viene. Pero este, que es lo que viene, yo no lo estoy viendo como a largo plazo. O sea, que esto es la típica energía de qué hago este weekend, qué hago este fin de... ¿A dónde voy? Es esta energía de llegar a planear. Por lo tanto, vas a poder hacer cosas. La situación económica tan mal no está. A lo mejor está mucho mejor que la de mucha gente. Por lo tanto, que se te está viendo bastante bien. La verdad, no te va a faltar. Es verdad que aquí aparece una energía de carencia, pero no de necesidad. Y eso, a lo mejor para algunos de vosotros, es que se debe a algún tipo de pago que te toca hacer. Llegar a pagar algo que te hace mucha ilusión, vamos a decir. O sencillamente, yo no lo veo como algún tipo de gasto así de repente porque se te ha roto algo. Porque tienes que arreglar tu coche, la tele o lo que sea. O sea, no, yo estoy viendo que es llegar a meter una cantidad de dinero en algo que te va a salir bastante bien. En el caso de que haya una señora que te quiera ayudar, ¿vale? Pero que esta señora ahora mismo, vamos a decir, como que está liada con sus cosas, como te he dicho allá antes, sí que te va a ayudar. Lo que pasa es que a lo mejor necesita de unos días porque necesita llegar a manejar algún asunto, pero que al final sí que se está comunicando. Y la verdad, por lo que se está viendo, es que no te sale nada mal. O sea, no hay ninguna carta que hable de, ay, que tiene que haber una torre, que con el fin de que esto se dé, que tienes que pelear, que tienes... No, no, yo no veo nada raro. El cinco de espadas y paje de bastos y la carta del mundo. Para que veas signo de libra. Yo por lo que estoy viendo, aquí a tu alrededor ha habido gente que, bueno, con este cinco de aires es como que te toca lidiar o te ha tocado lidiar con gente un poquito hostil. Sabes, esa gente que muchas veces, pues mediante alguna mirada, mediante algo sutil, te ha querido hacer, pues llegarte a sentir mal acerca de todo esto que tú quieres hacer. A ver, la envidia, signo de libra, lleva a la gente a hacer esto. Cuando la gente minimaliza o cuando la gente ridiculiza lo que tú estás haciendo, le estás quitando valor. Es que porque realmente que te está llegando a comunicar lo incómodo que se siente ese ser, ¿vale? Porque es como una autodefensa que ya ves tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo con tu vida. Pero como que se sienten un poquito así, así, por lo tanto, como que quieren atacarte. Es una envidia. Punto pelota. Que me digas, no, que esto, yo qué sé. Es una persona que yo, a la que yo quiero mucho. Que puede llegar a ser una persona que tú quieres mucho, pero cuando tú estás aquí luchando y batallando, queriendo, pues, llegar a mejorar de tu vida. Estás dejando bien claro que ellos también pueden, pero que no lo hacen por sus ataduras, por sus cosas. Entonces, pues, se sienten incómodos. Y, bueno, no es contigo, es con ellos, ¿ok? Pero, bueno, aquí por lo que estoy viendo ha habido mucho chisme, ha habido mucha crítica, ha habido mucha cosa muy loca, ha habido cosas muy raras, ¿vale? La verdad, y como que estoy viendo como que esta gente no va a tener ya más motivos o razones o como que se cansa, ¿vale? Imagínate que hay una persona a la que le caes muy mal, por A o por B. Y siempre que se reúne con alguien tienes que salir como ese ser de sus conversaciones, ¿no? Y la gente que hay a su alrededor, pues, la escucha una vez y dos y tres y haga un punto que dice, pues, qué pesada, qué pesado. Y hasta deja de hablar ya del mismo asunto, deja a la mujer en paz o deja al hombre en paz. Porque yo veo que tú comienzas aquí una etapa, no hay de otra, una etapa bastante buena, una etapa en la que realmente se te van a acomodar muchas cosas y las cosas empiezan a salir súper bien sin tanto esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el esfuerzo ya lo has hecho de antes, ¿vale? Es como si, por ejemplo, llevas un año aquí o trabajando mucho, estudiando mucho, lo que sea, y esto ahora significa, pues, la recogida, vamos a decir, de esta cosecha. Es una carta que habla del éxito. La carta del mundo, pues, claramente es como la conclusión de un estilo de vida, de una situación, de unas relaciones, un estilo de vida como si es una situación laboral no muy digna. Y el comienzo de otra en la que realmente sí que estoy viviendo este momento, que me permite, pues, disfrutar a lo mejor de mis hijos, mi mascota, mi casa. Entonces, pues, como que no eres esclavo de las cosas que vienen en adelante. Que mucha gente, pues, muchas veces está, pues, llegando a presumir que tenga un coche, que tenga una casa, que taqueta pascual, genial, que cunda y que abunde. Pero que está ahogada de deudas y tiene que ir a trabajar de sol a sol, de sol a sol, para pagar esas cosas. Y no con el fin de disfrutar de un rato en esa casa. O sea que, en fin, signo de Libra. Te están diciendo aquí, a ver, te están diciendo, no, que cada uno haga lo que quiera. Cuidado con tus dolores de cabeza. Cuidado con los pies, las piernas, ¿vale? Y tobillos. Para algunos de vosotros, durante este tiempo, yo te veo, quizá, llegándote a tomar algunas vitaminas o proteínas o algo así, algún tipo de suplemento que te va a ayudar con tu energía. Yo te veo bastante bien. Yo te veo con un camino bastante abierto siempre y cuando no te quedes muy vigilando a la gente que hay a tu alrededor y la gente que no te deja avanzar. Porque muchas veces esto es lo que ocurre. Porque sabes que hay alguien a tu alrededor que no te deja avanzar y lo que hacemos, lo que hace mucha gente es quedarte atento a esa persona que no te deja avanzar. Y esa persona empieza a avanzar porque tú le estás añadiendo tu plus de energía, pero tú te has quedado en el sitio. No has hecho nada. ¿Vale? Y luego, pues, que decimos, ay, no, que las envidias que no me dejaron. Bueno, sí, ocurre, pero también esta actitud es muy común, esta que te he explicado, es muy común, pero que no la identificamos, ¿ok? En fin, vamos, tu sigilo angelical de devoción, ¿vale? Tu sigilo, hazle una captura para activarlo ya luego. En el caso de que no sepas cómo hacerlo, me lo dices abajo y te dejo la explicación de cómo se hace de manera, pues, así correcta que digamos. Bueno, como has visto que ha quedado el sigilo de raciel de devoción antes de que se me olvide, esto es, se activa con el chakra corazón. Mientras tú estás activando, rezando, meditando, lo que sea, llevas tu atención a tu chakra corazón y cantas ha, 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 vale. A voz alta, en tu mente, da igual. Bueno, ¿quién es raciel? Entre tantas cosas, vamos a decir que es el, el que te revela o el que te ayuda con cierta verdad oculta, pero que es divina, es divina, ¿ok? Esto no tiene por qué ser una energía o una situación relacionada con las iglesias y con un rezar, vamos a decir, con un aislamiento, no, un retiro espiritual que también, en el caso de que a ti te apetezca hacer algo así, un fin de, por ejemplo, que nada más, pues, dejarte rodear por estas energías estaría, pues, bastante bien. Pero, aquí viene a hablarte de que, mira, signo de Libra, en general, uno en la vida, claramente, cada uno sabe perfectamente lo que necesita en su vida, pero no es lo que le conviene. Yo hace mucho tiempo que he dejado de pedir lo que quiero, siempre, pues, lo que me conviene. Claramente, sí, que quiero esto y lo otro, pero que se dé de la manera, pues, que me conviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nos aferramos, nos apegamos, queremos acceder o tener algo que no te hace bien y tú ahí luchando y luchando y luchando y no te hace bien y hay mucha señal y uno lo ve como cierto desafío, lo voy a superar, que no hay que superarlo, hay que dejarlo estar, ¿vale? Por lo tanto, con esta carta o con este sigilo, realmente se te van a revelar ciertas verdades o cierto destino que tú desconoces todavía. Puede que estés muy enredado queriendo buscar una situación, mejorar algo, con mucha lucha, con mucha pelea, con mucho trabajo. No te están diciendo que te rindas, sino te están diciendo que cojas esta situación y que se la dejes a Dios, al universo, como tú quieras, que le pidas a Raciel con este sigilo que te ayude, que te oriente, que te revele las verdades y que te ayude a verlas, ¿vale? Esas que te van a llevar a la paz, al bienestar. Como que no tengo ninguna carga. ¿Qué sabes de esa gente que a veces que la ves tan en silencio, tan en paz? No estoy hablando de estos que salen por YouTube, estoy hablando de gente, pues mira, no se ve por muchos lados que la ves y dices, ¡ah, qué bien! Que parece su energía, que hay mucha serenidad, que hay mucho placer, que hay mucho bienestar. Parece que no tenga ninguna carga. Es porque le está dejando todo. ¿Para qué se iba a preocupar esta gente? ¿Para qué me iba yo a rayar? ¿Para qué me iba a enredar? ¿Para qué me iba a meter en una ansiedad? Dios no quiera que eso después se convierta en bultos. Dios no quiera. Cuando hay alguien allá arriba que lo está manejando todo a mi favor. Yo hago lo que tengo que hacer. Desde mi buena fe, desde el amor, desde la ambición que tengo por una vida mejor, por una economía mucho mejor y que el resto que se haga así solo. Yo no me voy a complicar. Si algo no sale ahora, por algo será. Si algo se está dando ahora, por algo será. Esto es como, de verdad, se está viendo como una cosa muy de fumados. Que hay mucha gente que se piensa esto. Pero esto, signo de libre, al fin y al cabo, lo único que te va a aportar es una vida muy cómoda. Una vida de mucha paz. Una vida de mucha alegría. Te da la sensación de que tienes más tiempo que el resto del mundo en tu día. Tienes más energía. Que tienes más, vamos a decir, capacidad de dar, de hacer. Como que siempre se puede hacer algo. ¿Vale? Porque realmente como que no me rayo. No hay esa energía de ansiedad. Yo creo que la gente que ha vivido en esta situación alguna vez sabe cómo es. Porque no hay léxico que describa el bienestar que se siente. Y tú, como signo de aire que tú eres, muchas veces quieres, no sé, ese por qué, esa explicación. Esto lo tengo yo bastante claro con la gente de aire. Y más con la gente de Libra. Es como buscarle la explicación a todo. Del que por qué esto, del que por qué lo otro. Cuando hay cosas que no tienen explicación, a lo mejor sí, pero que no te toca averiguarlas a ti. O sencillamente que ahora mismo no tienes esa conciencia a la hora de asimilar su por qué. Tú confía, sigue caminando, haz lo que tengas que hacer. Y te digo yo desde aquí de primera mano, que lo he visto aquí, que esto te sale de perlas. Ahora, relaja tus energías un poco con esto. Esta ha sido tu lectura, signo de Libra. Déjame saber ahí abajo. Si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Libra.